A mi celular entró una llamada y sin saber quién era la recibí y me tocó hablar con una muchacha que al escuchar mi voz se interesó en mí y me tocó hablar con una muchacha que al escuchar mi voz se interesó en mí me dijo su nombre, ay yo le dije el mío y resultó ser la que un día vi es la misma chica la que me ignoró, la que a mí en mi cara me dijo que no es la misma chica la que me ignoró, la que a mí en mi cara me dijo que no